Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en esta aventurita que al fin, al fin, ya somos duques, es muy gracioso, pero claro, habíamos empezado la anterior partida, la habíamos empezado otra vez en las islas, en las Maldinas, y al final hemos conseguido volver a tener parte, bueno, parte no, esto era nuestro por legítimo derecho, pero luego al final solamente nos quedamos con un trozo, bueno, hubo muchos problemas y al final nos quedamos sin nada, volvimos otra vez a nuestro islote de mierda, tío, y punto. Vale, bueno, el objetivo de esta partida es bien sencillo, ¿no? Es esperar, creo que es un año que es más o menos lo que me queda, para intentar conquistar también este ducado, y ya sabéis, con ello, con todos los problemas que ello representa, porque tampoco queremos dividir nuestros reinos en dos ducados, etcétera, etcétera, tendríamos que destruir el título, bueno, que ya sabéis un poquito cómo va la vaina, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿por qué no? ¿Qué tenemos por aquí? Puedo declarar la guerra, estrellita natura puede casarse, ya tan jovencita, ya se puede casar, tío. Uy, mira, con nuestro señor. ¡Uh! 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 ¡Espera! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Uh! 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 ¡Uу! ¡Oh! ¡Uó! ¡Buah! ¡Esto es bueno, tío! Esto es muy bueno, tío. Ele... Esto es muy bueno Lo malo es Que todas las guerras que le vayan a hacer A mi A mi señor Yo me las voy a tener que chupar también Con todos mis soldados ¿Y este de aquí? Cinco mil ¿Quién es este, tío? Este es Este era nuestro primo, ¿eh? Este era amigo nuestro desde hace ya mucho tiempo también, ¿eh? Estaban por aquí Estaba todo esto bastante unificado ¿Qué ha pasado? Espérate Sí, sí, vamos Es un... Es un... Este hombre merece mucho la pena Lo que me da lástima es la diferencia De 16 a 25 Ya es una pasada Pues tú imagínate a 43, ¿no? Pero, hija mía, estrellita Estrellita, vas a ser la estrellita de otro, ¿vale? No te preocupes, cariño mío Eh... Porque este... Otro cinco mil ochocientos Ojo ¿Qué está pasando aquí en la India? A ver, ¿dónde está este? A ver Si nos pilla un pelín más cerca Hmm No... No nos pilla más cerca O sea Le pilla más cerca a esto, seguro Vamos Por el tema del agua El agua es que Se navega bastante rápido, ¿no? Pero... No, 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 no Es que... Y nuestro señor, tío Es que nuestro señor es también... Lo que pasa es que no se va a meter en una batalla Para sus propios esos, ¿no? Entonces, por... Lo digo para la futura batalla A lo mejor que podamos hacer Contra esto Guerra de Inubrio Por el condado de Degen ¿Qué están intentando conquistar? Ah ¡Uh! ¿Qué pasa? Pero bueno Pero pues Ah, vale, no Está ayudando a un aliado Vale, vale, vale Este será el aliado No, yo pensaba que ya tenía por aquí Bueno, bueno, vale, vale Mira qué sombrero más ridículo, ¿no? Bueno El caso Nuestro señor Es muy interesante, ¿vale? Pero yo creo que nos va a servir mejor Nos va a servir mejor A ver, nuestra hija Estrellita, por favor Estrellita Y esto es un hijo Bueno, venga, va Me la tengo que jugar Y este es 43 Espérate, pero... A ver Vamos a mirar Con un poquito más de... Este hombre ya está casado Lo que va a tener son Conyuges secundaria Y no tiene más ¿Tendríamos la posibilidad De asesinarla? Bastante altas Mmm... Vale ¿Qué os parece? Es que... No, la estamos jugando El todo por el todo, ¿vale? Igualmente, a ver Vamos a mirar las posibilidades Porque esto hay que pensarlo muy bien Primera posibilidad Mi hija Estrellita Se casa con nuestro señor Nosotros Aceptamos como Conyuge secundario Y yo creo que en el momento En el que no la carguemos Pasamos a ser Conyuge primaria Por lo cual Sus hijos Que tengamos con este hombre Que tiene 25 años Que seguro que va a tener más hijos Serían herederos del reino Y podríamos hacer una matanza Si quieren, ¿no? Vale, esa es la primera estrategia Y segunda estrategia Bueno, ya sabemos Cogemos nuestra hija Buscamos este de aquí ¿Vale? Que nos está pidiendo Con... Con él también ¿No? En un principio sí, ¿no? Sí, con él Con él mismo Vale El tema está en que Sí tiene una mujer Tiene una cónyuge secundaria Y tiene un par de hijos No, yo lo veo Esto más Más jodido Y aparte con 43 años Ay Pero es una buena alianza Mira Vamos a aprovecharnos De esta alianza ¿Vale? Y luego cuando se muera A lo mejor nos quedamos Con nuestro señor ¿Vale? Cuando este hombre se muera Porque se va a morir Vale, vale Venga, va Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Va a ser esta la opción buena Excelente Ahora tenemos un aliado Que... Ja Que cualquiera se mete, ¿eh? De hecho, a ver Puedes declarar la guerra Y yo ya puedo declarar la guerra De lo que yo quisiera, tío Conquista Ducal De condado A ver Bueno, no puedo Porque me falta Bueno, no me falta nada Ya, ya A ver Primer problema A ver Mi nuera Mi mamá ¿Este quién es? Este es Lince ¿Vale? Lince ¿No? Gatito A ver Nieta Catwoman ¿No? Esto va Esto es un show, tío Esto es un show Catwoman, ¿vale? Así como gatito Eso está muy bien A ver A ver Paramos también Otra vez Perdona Eh... Treguas flexibles Treguas más cortas Y sin penalización de prestigio Por romperlas Perfecto Perfecto, vale Y esta es la batalla Esto es una batalla Que al final Lo haremos Lo haremos Porque es que se han quedado ya Sin aliados Se han quedado sin aliados Entonces Ahora mismo Gracias a nuestros aliados Que nos están ofreciendo Cinco mil Cinco mil Más nuestros dos mil Ocho mil Podríamos hacer Pupa Podríamos hacer Pupa Es que se han quedado Sin aliados Yo no sé Por qué están luchando Tampoco por esta guerra Están intentando Están Sí, es que Se ha tenido que romper La tregua Por alguna razón El caso es Que nuestro momento Está llegando Nuestro momento Está llegando A ver ¿Qué más? Nada Venga, vamos Vamos a ver si podemos Hacer también Esto 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 me interesa muchísimo Conseguimos los derechos Y luego ya Vamos intentando Romper No, bueno Ya no hace falta romper Simplemente Conquistar Lo que nos pertenecía Por legítimo derecho Conquistarlo ¿No? Volverlo a conquistar Y que todo esto Bueno, sería Todo lo que pone Shera Sería nuestro ¿No? Entonces sería Esta parte de aquí Y toda esta parte de aquí Esta ya la tenía muy puesta Y claro Y esta es la más polluda De todas A Pity Pity La tenemos que conseguir Sí o sí Tardo temprano Como 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 gustemos ¿Sabes? Pero esto tiene que ser nuestro ¿Esto de quién es? Ya, pero del señorío A lo mejor puede ser Del señor Sí Y nuestro señor Es que también está muy fuerte Vale, ya nos estamos ganando aquí Vale A ver Estuve rebuscando Entre documentos Tacatacatac 84 Venga, perfecto Venga Paramos Motores Declarar guerra Por mis derechos 111 Y va a ser Una más Sacre Mierda Coño Ostras Debido a las leyes Del señorío No puedes declarar Esta guerra Sin usar Un anzuelo Sobre Mi señor Mierda Tío No había No había Percatado de eso Tío Encontrar secretos De nuestro señor Tío Oh no Con lo cual Si yo quisiera También declarar La guerra No me dejan Claro No me he fijado Tío No me he fijado En esa mierda En esa ship Tío Ostras Tío Es que También voy a decir Una cosa Si me voy a pelear Contra mi señor Prefiero hacer Una guerra De independencia Porque creo Que lo que gano Es eso Es que Gano independencia Lo que pasa Es que cada vez Que yo quiera Conquistar Algo del señor Se va a meter El señor Y nos va a romper Los esquemas Tío Entonces No No me gusta No me gusta Bueno Tenemos que encontrar Un secreto Sobre nuestro señor A ver si tenemos suerte Haciendo amigos Gregario Si, si Este es muy bueno Gregario es Muy buena opción Lo del estrés Como lo vamos Gestionando Vamos a celebrar Un festín Cuesta algo de dinero Mucho dinero Y una cacería 67 Algo menos Vamos Yo que se Tío Si es que no lo se Ores tan altruista Al ofrecerte Ayudarme Gratis Vale 78% De que ocurra Vale Camelas Aparakiremia Ah pues no Bueno Algo ha pasado Ah pues si Yo creo que si Yo creo que si Yo creo que lo hemos conseguido Al final No 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 Otra Que Que Largo de aquí Charlatán Es que ya te digo No puedo Hacer nada más No quiero Hacer nada más Por el hecho de De Del estrés Tío No quiero estresarme Quiero estar tranquila En mi vida ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Qué mierda! Tío, no poder No poder hacer cosas Por culpa de eso, tío Con nuestro señor Nos llevamos muy bien, ¿verdad? Sí A ver ¿Ves? Ahora ya No Rechazar educadamente, ¿vale? Perdemos estrés Nada ¿Estos quiénes son? Estos son de Pitin Vale, vale Si hay algo, lo encontraremos Por supuesto Ni lo dudes, ¿vale? Están en guerra Defendiéndose contra la tiranía A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quién se está defendiendo de quién? Estos Contra la tiranía Del no sé qué Cuando impongan las Dice Consigue la ley Autoridad de la corona limitada Admite su motivo Para encarcelar A Samantha Delfi No, pero Estos son los atacantes No A ver, ¿y rendición? A ver si son estos Los que están atacando Cuando impongan Cuando impongan las exigencias Guerra contra la tiranía Es que a lo No lo sé No lo sé Lo que habrá pasado, tío Pero te deseo Muchísima suerte, tío De verdad De hecho Es que si pudiera, tío Te echaría un cable, tío De verdad A ver A Pity, ¿no? A este hombre Negociar alianza No No quiere Tampoco Es un pretendiente Pues yo a ti Te echaba una mano, colega Yo a ti Te echaba una mano Lo que pasa es que yo Lo que yo no sé Ah, bueno A ver Porque es un condado Es un conde Y que tiene dos territorios Vale Y se están imponiendo Contra su señor Yo creo ¿Dónde se han ido? Por cierto ¿Cómo vas tú de dinero? 90 ¿Y esto de aquí? 143 Si van a comprar A algún mercenario Es que no creo que puedan Lamentablemente Pero tú sigues, ¿no? Buscando secretos, ¿no? Sí Encontrando secretos Vale, perfecto Pues Debo rechazarlo Es que así me voy quitando El estrés, ¿vale? Quiero esto Quiero esto La verdad es que Está fatal, tío Está esto Muy mal, muy mal Muy mal, muy mal Se han declarado La guerra Dos Coleguillas, ¿eh? Han declarado La guerra Ah, pues Pues tienen posibilidades De ganar, ¿eh? Son 6.000 Frente a 5.000 Sí, sí Nuestro señor Puede ganar un territorio Eso es bueno De hecho También lo que podríamos hacer Yo creo que es que Han contratado No, pues no han contratado ¿Y si lo ayudamos? ¿Y si le echamos un cable? Le caeríamos mejor, ¿no? Pero bueno Venga, vamos a hacer Lo que estábamos haciendo Vamos a ver Si encontramos secreto Yo Yo creo que Tienen todas las posibilidades De ganar Sin ayuda Si hay algo Lo encontraremos Vamos a 5 Vamos a echarle Una mano Se ha muerto Un consejero No, mi jefe de espía Mejor Mejor, mejor 14 Ah, no Este es mi mariscal No A ver Mi mariscal Tiene 13 Y hay Un tío con Con 20 Vale Y a ti Al jefe de espías Le pongo El de 14 Ya está Este Que es un canciller De 10 Yo creo que podemos Aspirar A 12 No me interesa Bueno, sí Sí, sí me interesa Porque no eres nadie No eres nadie Y todo lo que sea Para bueno Bueno es Vale No vamos mal Vamos a ayudar A nuestro A nuestro señor Ofrecer unirse A la guerra Y ¿Dónde está Mi ejército? No me da Aquí Aquí Ahora Vamos a Reclutar Los enteros No La mitad A lo mejor Es que Dios mío Tío Cuánto cuesta El ejército Tío A ver Vamos a Vamos a hacer una cosa Lo dividimos en dos Y cogemos uno No Eh Disolvemos Sí Y nos quedamos así Vale Sí me gusta Nos gusta Nos gusta Nos gusta No 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 te vayas No te vayas Es que van a ir a por ellos Vale Bueno Nos quedamos con Con el honor A lo mejor Si los caza Si los cazara Nosotros nos quedaríamos Con el honor De haber Sí, sí, sí Lo ha cazado Lo ha cazado Sí, sí, sí Esto va a ser Ahora nosotros Nos quedamos por aquí Y de aquí No nos mueve Ni Cristo Tío Ya te lo digo Y lo bueno Es que estamos Ganando dinero Aunque sea Muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito Estamos ganando Tanto dinero Como 250 325 Pero Esta es la capital No Esta es la capital No Esto que es A ver Para, para, para Para, para Por favor Acepta este humilde regalo Era Una de mis posesiones Más valiosas Y espero que te honre Y te sirva igual de bien ¡Oh! Nos estás regalando Será el propietario De una espada Tío Bueno pues Tío Esto es Esto es fantástico Tío Aceptamos Aceptamos Tío Dios Chicos Somos propietarios Ya de una espada De nuestro primer Objeto En esta partida Que bien Encontrar secretos Nada Hemos encontrado Un secreto A A A esta Que esta No es nadie Todavía No es nadie No es nadie Ojo Estos van a ir Estos van a ir a por mí Estos van a ir a por mí Entonces Nos vamos a ir Ya Que como corren Lealtad 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 O miedo No Sobre ti Ya le caemos Bastante bien Yo creo Más harajá Que Irán Seria Este 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 El bueno Este El bueno Yo creo que lo vamos a cazar Si Lo vamos a cazar Lo estamos Lo estamos deprimiendo A estos tíos Lo estamos deprimiendo Nos corre Vale Estos se van a ir Van a conquistar esto Bueno Nosotros se supone Que también Es que Esto es una zona Claro Y esta es la capital Bueno pues ya está Pues estamos aquí Todos juntitos Haciendo esto Un poco mierder Vale Igualmente Han Han declarado También la guerra Nuestro señor Estos son atacantes Ojo Nosotros somos defensores Ah no Pero no somos los defensores Como tales Sino de los aliados Vale Ya Vale No importa Tenemos que encontrar secretos Ojo También podríamos hacer una cosa Espérate Y si Por ejemplo Había una orden ¿No? De petición del señor Vale Pero no se puede hacer Hasta dentro de un año Vale Pero dentro de un año A lo mejor Si que lo podemos hacer Bueno Dentro de un año Si que lo podemos hacer Vamos a ir contando Con esa posibilidad Es que De verdad El juego te ofrece Tantas posibilidades Para ir Moviendo tu ficha Y demás Algunas Pueden irte Todas en contra O todas a favor También En cuanto lo consigamos Para allá que vamos Oh No me esperaba yo esto Espérate Tú ve Y mata ¿Y dónde está la capital? De toda esta mierda Tío Clam 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 A ver ¿Dónde está esto? Vale Ah Aquí Tú te los cargas ¿Vale? Tú te los cargas Y yo conquisto ¿Qué te parece? Buen plan Y yo como estoy ya Aquí Puntuación bélica 100% Vale Entonces eso nos va a dar Contribución bélica Joder Con la Y en cuanto consigamos esto Más Mejor todavía Caducará Espérate Ya no te emplea A ver Como emisario cultural Bueno No pasa nada Este hombre Nosotros tenemos Un secreto Un anzuelo Pero ¿Para qué? Para poder encarcelarlo Dicen ¿Para qué? No merece la pena Bueno Espérate 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 Este tío Tiene tres títulos ¿Eh? ¿Y estos títulos De dónde son? ¿Uh? Vale Vale No 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 Ya sé Ya sé Lo que eres Tú Tú eres Tú lo que eres Eres Un Arrendatario 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 Yo creo que tú eres Pues eso Un Un alcalde Es que podríamos decir Que Esas personas Son como El Quinto elemento Del juego Están Pues eso Los emperadores Los reyes Los duques Los condes Y luego Por debajo De los condes Están Pues eso Esas personas Esos Alcaldes Pero que es Lo único del juego Que no podemos ser Vale Velocidad Para intercambiar Para inventar Derechos Sobre condado Más 75% Interacción Comprar Derechos Sobre Artefactos Vale Diplomático Me interesa Mucho El diplomático Diplomático Más 3D Oferta Opinión De los gobernantes Independientes Más 20 Fuerza de la conjura Personal Perfecto Si, si Veniros para acá Echarme una mano Y nosotros por aquí Seguimos ganando Bastante dinero Vamos a ver Con todo este dinero Que nosotros tenemos Ya Podemos hacer algo Digo yo Si hay algo Lo encontraremos Aquí no podemos Hacer nada Aquí no podemos Hacer nada Aquí no podemos Hacer nada Termina la conjura Para aprender Tragadra 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 Por las esquinas Esto es la capital La capital Si que se puede hacer algo Vale Perfecto Esto es nuevo Esto es guay Entonces Tenemos Dinero y levas Dinero y levas Vamos a ir a por Más soldados Más soldados Sin pensarnos Mientras le caigamos Viene al señor Y no nos quite Estas tierras Tío Pero vamos a tener Más soldados Más soldados Más soldados Si señor Vienen por aquí Otra vez La verdad es que A ellos están Desmoralizados Son 2000 Y afrente a 10.000 No pueden hacer nada Y esto va a ser Nuestro Y esto va a ser Un golpe de efecto Ya Del 40 Al 63 Vale Perfecto Pues vamos a seguir Dándole manteca Uy Hemos ganado 32 Por eso Esto es nuestro Vamos Corre Corre Ahí 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 No llegamos No llegamos A ayudarle Tú sigue No llegamos Tío No hemos llegado Hemos llegado Justo para Para la victoria Así que nada Como si nada Vamos a ir a por esto Mayoría de edad De Nemo Vale Creador de fortunas Muy bien Eso ya nos dirá Que aquí Que Nemo Nature Ya se puede casar Por una alianza Una alianza Una alianza fuerte Por favor Bueno Este está bien Este está bien También Pero no sé Si ya la tenemos A ver Es la del torito Este No Si No No tenemos No tenemos Esta alianza Y están Relativamente Cerquita Y estos de aquí A ver Son menos Todavía Estos son los buenos Pero estos creo que son Ah no Ah no Estos están lejos No Estos están lejos No Con esta Tío Con esto Huyen Huyen Aquí los vamos a pillar Ah Coño Labín Tío Que rápido son Tío Es que no me da tiempo Ni a llegarles Tío Qué fuerte Es que no me da tiempo Tío Es que corren muchísimo Tío Qué tienen Estos Coates No, no Ven para acá Si es que los va a pillar Seguro Es que los pilla Y los revienta Tío Qué fuerte Me parece Es que no me da tiempo Tío Así voy a tener yo Una contribución Bélica de mierda Tío De 100% Todavía Venga Vamos a ver Páralo ¿Dónde están los enemigos? Vamos a tener que ir a por la capita Para hacer algo Venga Va Vizqui 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 Venga Vamos por aquí A ver si podemos A ver si llegamos ¿Cómo van ellos ya? Es que están Están ya en la mierda Vale Ya podemos ir solos A ver si vamos a intentar Ir a por esto Este territorio Y él que vaya Por donde él quiera Debe de ser un malentendido Descubres un secreto Amante Vale Mientras cumplía esos deberes Mi jefe de espía Ha descubierto un secreto Que ocultaba a mi señor Ah He tomado Ha tomado Vale Genial Esto Esto es ser muy útil Vale 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 Esto era lo que nosotros Estábamos buscando Vale No por nada Vamos a ser claros Vamos a hacer una cosa Tenemos ya un secreto Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien con él Vamos a llevarnos bien con él ¿Qué es? Ah No puedo No puedo todavía Petición Porque está en un ejército Vale A ver si llegamos A la paz Mundial Esto va a ser una guerra rápida Así que no va a haber problema El problema es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? No lo entiendo Bueno Ya está No pasa nada Vete hijo mío Vete Vale Hemos terminado Esa Después tenemos Otros vasallos Este por ejemplo Influencia Poco a poco Poco a poco Y vamos ganando Las dos batallas Entonces Yo creo que cuando Mi señor ya esté Libre de batallas ¿No? Esto ya A lo mejor Ya no hace falta ¿No? No No vamos a perder más El tiempo Conjura descubierta ¡Ojo! Mi cortesana Vale Esta batalla Ya está ganada De acuerdo Y nosotros ganamos ¡Wala! Tío 500 500 Y opinión Y opinión Y opinión Y opinión del Maharajá Ya era del 100 Pero más 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 100% ¿Vale? Vale Entonces Nuestro señor Sigue estando En una batalla Ahora mismo ¿Vale? Simplemente Está ayudando Está ayudando No está haciendo nada ¡Uh! ¡Uh! No será por esto ¿No? Por Pagan No me digas esto Tío Pagan Es No A ver Está defendiendo Vale 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 Está defendiéndose Sobre unos atacantes Son 12.000 Son 12.000 Frente a 4.000 No, no, no No van a perder No van a perder No van a perder Entonces Ya El tema está En ¿Qué hacemos con nuestro jefe de espías? ¿Está aquí? Eh ¿Encontrar secreto sobre alguien más? No, yo creo que no Yo creo que no Esto al final Lo han perdido bastante Ojo También Mis derechos Sobre Pity Sería lo primero En hacerlo Qué bien Oye Pues podemos Nos puede salir muy bien La jugada Ojo Nos puede salir muy bien La jugada A ver si Mi Estos También Terminan Rápido Tarea finalizada El control ¿Verdad? El control Vamos a seguir aumentando El control De Por ejemplo Esto que son 9 meses Que es 9 y menos Vale, perfecto Y lo tendríamos todo controlado Al 100% Muy útil Muy útil para todo Para dinero Para soldados 3000 ya Ojo 3000 Y tenemos una edad De 60 años Tenemos que empezar A movernos rápido Vayamos a que nuestro personaje De repente muera A ver si esta batalla A ver si esta batalla A ver si esta batalla A ver si ya coge Un ritmo interesante 87 87 Venga vamos Nosotros como vamos Vamos bien Inventario Vale ¿Qué dicen tan rápido? Tiburón Puede casarse Bueno A este Este lo vamos a dejar Un poquito más soltero ¿Vale? Petición del señor Ojo Petición del señor Petición del señor Venga Petición del señor Vamos a hacerla Gastamos Prestigio Conceder Petición del señor ¿Vale? Le pedimos esto Un título Vale Se me Escolta Al salón del trono Del maharajá Donde él hace un gesto Para que me acerque Y exponga mi petición Reivindico Respectuosamente Mi legítimo derecho Sobre Tikana De Narajpina De Narajpina ¿Dónde está esto? ¿Tiene? A ver Narajpina Eh Yo que sé Es un sitio Adoptando los extensos documentos Que me sonrío Por supuesto enviaré a mi agente De inmediato, vale, perfecto Entonces ganamos directamente Un lugar más No sé cuál, pero uno ¿Vale? Ostras, qué guay Ah, este, el norte El norte, el norte, el norte Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto es nuestro, tío Me está gustando, tío, me gusta esto mucho Porque nos llevamos de puta madre Con nuestro señor, estamos ganando prestigio Estamos ganando Estamos ganando de todo, ¿vale? Y podemos Si quisiéramos, vamos a pararlo Esto no lo podríamos comer Esto no lo podríamos comer con patatas, tío Pero, ¿nos merece la pena? Esa es la pregunta Este no está haciendo Este ya es un aliado A ver, vamos a ver Declaramos la guerra No creo que se vaya a meter No, va a ser una cosa nuestra Aparte de que no sé si voy a poder tener Ese anzuelo como tal Bueno, chavales Esto es un puntazo, ¿eh? Esto que acabamos de conseguir Es un puntazo No era el territorio que nosotros queríamos Pero era nuestro Este era nuestro Nosotros queremos Pity, por ejemplo Pity es un lugar muy Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Sí, señor Esto de aquí se puede mejorar Y yo no sé si son 100 Y aquí es más 75 Está esta posición 175 Por lo cual aumenta a 75 únicamente, ¿no? Sí, yo creo que este sería el tope Es que si no sería Sería muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a ver Chicos, vamos muy bien Es que estoy muy contento Y muy satisfecho, tío Lo único es Que esto también lo quiero Al igual que Pity Entonces Pity también Pity es una Pity sería una muy buena zona Sería por mi derecho Pity Que sería por el que gastaríamos menos ¿Vale? Y si, por ejemplo Se fuese conquista ducal Tampoco, ¿vale? Haría falta tener Un anzuelo Pity me interesa Es que el problema es que Pity me interesa mucho, ¿vale? Pity me interesa Me interesa muchísimo, tío Me interesa muchísimo Es Es el Sería el corazón de nuestro De todo esto, ¿vale? Luego, segundo Lo segundo es Que tenemos que ver Una cosa muy importante Nosotros como tales ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? Todo esto Y esto es un reino Supuestamente, ¿no? Que Lo tiene Dicha persona Que la podemos Usurpar Vale Pero no podemos ¿Vale? ¿Y el imperio? Joder Esto sería El imperio de Caní, ¿no? Vale Vale, vale Esto va a ser nuestro Que lo sepáis Esto va a ser nuestro Pero no sé Qué hacer La verdad Es que no Me encuentro En una tesitura Un poco Un poco incómoda Vamos a continuar Porque yo creo Que vamos a morir Sin poder Hacer demasiado Más ¿Cómo vamos a ir Con la sucesión? Perdemos Porque tenemos Muchísimos hijos Consigues un derecho Sobre No reivindicado Sobre Tika 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 Malaya ¿Dónde está Tika Malaya? Tika Malaya Si ya lo tengo Este no me sirve Vale Esto es lo del tema Vale Gana 100% Podemos ¿Qué? Damos la abierta La bienvenida Abiertamente A mi enviado Vale Diplomático Esto es lo que no interesa 25 ya Vale Muy bien Ha salido Todo muy bien Por caballero Está muy bien Todo esto está muy bien 9 meses Que ya le falta 0, ¿no? Se ha quedado parado ¿Por qué? Ahora Venga Es que me da Un poquito de miedo Ha sido nombrado Emisario cultural Vale Perfecto Venga El control Ahora Vamos a tener El control Sobre Esta zona Y vamos a ver Que podemos construir Porque ya podemos Construir Cositas Este no podemos Porque se están Construyendo Vale Aquí A ver Espérate También Esto aquí Esto aquí Vale Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí Por aquí sí Por aquí sí Podemos hacer algo más Tenemos Bosques reales Que es dinero Levas Dinero y levas Levas Y dinero Vale Ya está Muy bien Nuestro señor Está en guerra Es un atacante Pero Es un atacante Pero Que está ayudando Vale Podríamos aprovechar A ver A ver Limitada Ojo Se terminó el veto Esto es muy bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Tío Porque ahora ya sí que podemos Declarar la guerra Por mis derechos Sin tener ningún tipo De penalización Se han cagao Se han cagao Se han cagao Pero Creo que me interesa Primero Quitárselos a estos Son Tío Son Tres mil Son Tres mil Cuatrocientos Sí 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 lo vamos a hacer Sí lo vamos a hacer Por mis derechos Sobre Tiki Vale Y nosotros vamos a tener Que llamar a nuestros aliados Vale Si queremos ganar esta guerra Esto no Esto sí Este tú quién eres Dos mil Mil Cinco mil Sí Este sí Y esta Este también Venga A ver Solamente con uno o dos Hubiese bastado ¿No? Pero Perfecto Para eso hemos conseguido También El prestigio ¿Sabes? Hemos ahorrado Bastante prestigio Nos ha dado la batalla De antes Nos ha dado muchísimo prestigio Y ahora Aunque perdamos dinero Pero tío Tenemos que ir con todo Tío Toma este oro Y que se os oiga No vale la pena Que va Que va No vamos a perder dinero Vamos a tener muchas pérdidas En esta batalla Estos van a venir a por mí Somos bastantes No deberíamos de estar Demasiado preocupados Darfa Lafa Nature Vale Estos son unos De mis primeros hijos Posiblemente Hermanos Sí Este tiene que ser El segundo Vale Entonces Este le estamos No le estábamos Poniendo nombre Pero es un nieto Venga Vamos a llamarlo Camaleón Tío Camaleón Nature Vale Se construyó Bien Ahora ya tendríamos Viruela Un asesino Entre nosotros Ir a buscar Este es nuestro hijo Vaya tío Viruela No Ay no Bueno Lo que yo no quiero Es que se extienda Por mi corte Médico de la corte Venga Ya vamos a tener que ir a por Cónyuge Actuando en mi nombre Mi marido Pasa gran parte del tiempo Viajando por el señorío Con su guardia de honor Hay muchos asuntos Que pueden resolver En mi nombre Y la presencia militar Que trae consigo Es un recordatorio De firme De no sé qué Vale 150 Sí Perfecto Médico de la corte El problema es El dinero Ahora mismo No No Es que A ver Esta Esta se supone Que es la barata ¿No? Esta sí que No la podríamos Permitir Pero ¿Cuánto tiene? 7 de conocimiento Sin embargo Esta Tiene 9 Médico célebre Pues Están ahí Que tampoco Tampoco tú eres Una médica Que te cagas ¿Qué hacemos? Venga va Ninguno Ninguno me convence Tío ¿Van a ir a por mi capitán? ¿O qué? Yo quiero a mis aliados Aquí vienen Vale Están intentando Atacar mi Mi territorio Vale Ahora creo que ellos Se van a cagar Porque como vayan aquí Hacerlo por favor Os lo suplico Oh 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 Moristeis Moristeis Por Al fin Tío Me están saliendo Las cosas Un poquito bien Tío Al fin Tío Al fin Qué suplicio Tío Qué suplicio Catwoman Tío Ha cogido La viruela A ver hasta Donde se van Esto ya es nuestro Tenemos Bastantes narices Creo que podemos Creo que podemos ir Vale Esto ya se quedan por aquí No nos va a dar Ningún tipo de miedo Yo creo que Yo creo que van a intentar Volverlo a conquistar Ojo Tío Os imagináis Batallas navales Nunca lo he visto Qué rápido Qué lento Han sido ahí ¿Vais a ayudarme Aquí? Sí Parece ser que sí Nosotros de mientras Vamos a intentar Ir a la capital O a distintos Poblados Como este Ya está ganada La batalla En verdad La batalla Ya está ganada Manipulación Ignoraré Tacata Tacata Yo creo que A ver Cómo nos llevamos Con esta Muy mal Bueno Venga va Esto no lo tenemos Que jugar Supuestamente Nosotros Apática O poco ambiciosa A ver Si es que Todo esto Fanática Fanática Valiente Actuará Contra ti Y contra todos Acuerdo a su Personalidad Que depende Que depende En gran medida De sus rasgos Que son Moderado Arrogante Y paranoico Paranoica Por el olvido Tío El olvido De invitarla Fuera Esto la dejaría Totalmente Vamos Manipula Manipula Sí Venga vamos A verlo Así A ver haciendo Como si Es que se me ha olvidado Ha ganado Un anzuelo Sobre Una vasalla Nuestra Para Esto me interesa Revocar Título Es de un Poblado Yo creo Que solamente Bueno El caso Este Quién es Uff Mi hijo Tío Bueno Ya está Si tiene que morirse Se muere Ahora sé Lo que pasa Lo que Pasará dos veces Antes de volver A desafiarme Venga Estamos todo el mundo Muy contento Muy 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 contento 95% Corremos Y nosotros Aquí Van a volver A la capital Yo creo Si vuelven Si vuelven Yo que sé Aquí a atacarme Sería lo lógico ¿Verdad? Pero si no hubiesen Tirado por aquí Vale Ya se van Recuperando Los pillan Los pillan Coño Es que lo están Destrozando Tío Lo están Destrozando 100% Vale Pero ya vamos Vamos a esperar Ya A esto Que posiblemente Nos dé Un poquito De dinero Vale Con ese vasallo Ya nos llevamos Bien Vasallos Esta Influencia Y luego A ver Esta persona Ha muerto Y tenemos Este Primero Porque se vuelve Contentito El tipo Y segundo Porque era De los mejores Así que Así que Punto Punto Y final Hemos vencido Al final Y la ardiente Oh que bien Perdemos Estrés Estamos Venciendo Al que Supuestamente No estaba Dando Tanto Por culo Al principio ¿Os acordáis? Pues al final Ha caído Ha sido ganado Ha sido ganado Venga va Imponemos La exigencia De acuerdo Disolvemos Los ejércitos Vale Y Pity Ya nos Pertenece Definitivamente Pity Nos Pertenece Y yo Te digo Una cosa El dueño Y señor De Pity Vale Nuestro Nuestra capital Va a estar En Pity Vale Quiero que Esté en Pity Hemos tenido Prisioneros Vale Perfecto Esto nos puede Dar dinero Vale ¿Qué ha pasado? A ver A ver Para 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 Respaldo Obispal Vale No tenemos El respaldo Por 10 Y este Por 10 Vale Ahora ¿Qué es lo que pasa? Parece ser que ha muerto Este señor Y a esta señora Le caemos mal Soluciones Envía regalo No podemos Porque es que En verdad Es que nos piden Una auténtica Barbaridad Vamos a ganar Influencia Aunque sea un poquito Para mantenerla contenta Después Después tenemos Tiburón Tiburón Puede ser Puedes crear El ducado Vale Aquí es donde Entramos ya en problemas Vale Ya podemos crear Dos ducados Y eso Entra en conflicto Con Entra en conflicto Con esto De aquí Vale Y es que Se Se crearía Entonces En la sucesión Tenemos que ir Ya a A reparto Vale Y tenemos a esta tipa Que es la única Que lo rechaza Todo lo demás Lo tenemos Lo tenemos que hacer Si o si Me interesa Una mierda Tío Me interesa Una puta mierda El hecho De caerle bien Ahora mismo A nuestro A nuestro A jadapada ¿No? Os lo juro Con lo oscurísimo Vamos De hecho Es que es tantísimo Las ganas que tengo Y tanto miedo De morirme Que Aguántame Por favor Aguántame Diez meses Aguántame Diez meses Con vida Por favor Te lo suplico No me hagas la putada De morirte Y esto Y este También lo queremos Para nosotros Te lo juro Sobre mis derechos Ya está Es que En el momento En el que ya Hiciéramos esto Que esto lo vamos a hacer En el momento En el que resolvamos Ese pequeño problemilla Viruela Por fin Viruela La peste roja Puff Nada Nada ¿Esta quién es? Ah Es que soy yo Ostras Tío ¿En serio? No Te muera La peste roja Con la primera Oleada de fiebre Y vómito Me esperé Fuera más que una Enfermedad Tío A ver Estamos en las puertas De la muerte Tío El juego quiere putear Un poco más Mi 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 descendencia Tío A ver Diez meses Para eso Por favor Aguántame Ocho meses Por fa Por fa Por fa Por fa Por fa Es que A ver No espérate A ver Espérate Podemos solucionarlo Podemos solucionarlo Antes Creo que Lo vamos a intentar Solucionar Antes Esta tía Le tenemos Uff Otra vasalla Más Vale Bueno Pero se supone Que la peligrosa Es esta Vale Entonces Esta tía ¿Cómo eres tú? Tienes un 15 De administración Oh Dios Y este es mi hijo Hijo mío Yo te quiero Pero A esta tía Me la tengo que Camelar como sea ¿Para qué? Para en el tema De la sucesión Poner el reparto Cambiamos la ley Y ya Me puedo morir En paz De hecho Si me muero Ya no Se supone Que ya no se crearía Ya no se crea El segundo ducado Ya Ya todo Pertenece Todo le pertenece A mi hijo ¿Vale? Todo Absolutamente todo Perdemos cuatro Pero son 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 vasallos A fin de cuentas Son vasallos ¿Vale? Que bien tío Que bien Que bien Que bien Que lo hayamos solucionado Pues con esto Con esto ya solucionado También podemos solucionar Otro tema Y es esto Podemos declarar la guerra Sobre mis derechos No nos lo vamos a pensar Que ni No nos lo vamos a pensar Has muerto tío Ya me lo imaginaba Me lo imaginaba tío Has muerto Nature Ha Ha Trascendido Su forma material A los 63 años Fíjate Que al final Fíjate ¿Está embarazada? ¿O qué? No Ella murió De viruela Madre mía Madre mía Una mujer anciana Que vivió una larga Y satisfactoria vida Y aparte La mejor vida Que se le podría haber dado A una persona De verdad Te lo digo muy en serio Mita sube al trono Este Este hombre No habla mucho Y pocos confían Que le vaya bien En los asuntos diplomáticos No me digas eso Administrativamente Era mejor Vale Paramos Ponemos aquí Lo que tengamos que poner Cancilleres del 12 Al 17 17 Administradores del 15 Al 15 Ponemos un 15 Jefe de espías Del 9 Al 10 Ponemos un 9 Vale Y En estilo de vida No hemos centrado En el tema administrativo Bueno Pues vamos Más 10% O más Yo diría Que del Más Del más 10% Vale Seguimos Vamos a Espérate Bueno Ahora ya vamos a empezar Con el tema De las facciones Peligrosas Se puede crear Ducados Vale Muy pocos Conyuges No tienes el número De cónyuges Adecuado Ojo Porque Que puedo tener más No sé Vale Este es mi hijo Vale Mita nature 2 Y lo tengo Enfocado Hacia La No Hacia Intriga No Pero vamos a cambiarlo A diplomático A mi hijo A mi Sí A mi hijo Y Soy su tutor ¿No? Por lo menos Educar vástago Yo Y a mi otro hijo Que ha salido fuerte Tío Ha salido robusto Vale Lo mismo Diplomático Vale Por favor Estamos intentando Hacer una rama Diplomática Y también vamos a ser Su tutor Vale Mi hijo No tiene Alianzas Como tales Y tenemos Facciones Independientes Independientes Lo que pasa es que Este no me asusta Demasiado Vale Este no me asusta Demasiado No hay problema Con este No hay problema Inventario El inventario Supuestamente También lo hemos heredado ¿No? Mierda Si Lo hemos heredado Esto lo podemos cerrar Inventario Tacata Puestos de la corte Cultura Y respaldo Vispal Ya bueno Ahora mismo No ocupamos de ello No te preocupes Ahora mismo Vamos a centrarnos En una batalla Una conjura En la corte Debemos Esta era mi madre No sé Esta era mi madre Qué lástima Tío Qué lástima Uff Uff ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero cómo voy a invitado Al Al No Es un duque Es un duque Vale Vale 2000 Uff Tío Pues no Pues no Están viniendo aquí Uno muy fuerte Tío ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este tenía un aliado Tío Claro Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba Que era aliado De nuestro señor Y no Esto de dónde son Tío Cuño De aquí Vale Estos son fuertes Tío Sí Son fuertes Sí 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 Están viniendo 2300 Que son exactamente Lo mismo Que nosotros Tenemos No hace falta Un aliado Lo bueno es Que es que nosotros Ya tenemos Un cierto prestigio Somos duques Tenemos bastante Territorio Entonces Esta mujer Por ejemplo Me estaría dando Un número Pero Pero de dónde De muy lejos Tío Y estos de aquí Muy lejos Y estos de aquí Esto es una compañía mercenaria ¿No? Estos de aquí Muy lejos Estos de aquí Esto me suena que están más cerca ¿No? No hay ninguno Cerquita Vamos a intentar Buscar Vamos a intentar Buscar por otro lado Vamos a ver Tenemos Nos podríamos llevar Bien con esto ¿No? Entonces Tiene un hijo Y yo tengo Yo lo que yo tengo Son Una hija Vale Tengo una hija Y son 1400 Y estos son 1000 Ahora mismo Hija y Futura heredera ¿No? Entonces Venga Vamos a Concertar un matrimonio Con ¿Y yo? No 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 Con nada de lo que a él le interesa ¿No? Entonces Mi hijo Mi hija ¿No? Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija ¿Con él? No Pero 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 Yo quiero alianza Yo quiero alianza Espérate Yo quiero A ver Que por ejemplo Tu hijo Uy Tío A ver Concertar un matrimonio Con mi hija Y dice que aceptará Lo malo es que Fijaros lo que pasa Tío Puf Tío Yo que sé Estoy 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 Mandando a la mierda A mi hija Como aquel que dice Pero Por una alianza Venga vamos Una alianza Que nos va a venir Ahora mismo De puta madre Excelente Si Ven Por favor Ven Este me va a dar 100 Vale Puedo llamar A mi aliado Si Lo voy a hacer Por 150 Lo hacemos Nos da el número Entonces Lo que necesito Es que te crees El ejército Y que vengas Hacia mi Echando Narizotas Tío No Por ahí No Herencia Has heredado Has heredado El El este De no se donde Este No Vale ¿Por qué? Porque Algún hermano Se habrá muerto ¿Verdad? Yo creo que Algún hermano Se me ha muerto Mi jefe de espías A ver 6 4 Y 10 Reasignar No Pero Reasignar No Reasignar Porque era un Administrador No Que va Que hago Me quedo con este Penco Venga Nos quedamos con este Penco Aquí hay muchas cosas Tío Chicos Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Y vamos a desearles Mucha suerte Mucha 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 Suerte A todos estos ¿No? A ver si vienen Conmigo Si nos aliamos Estamos aquí Pues eso Cerca de 1700 No 3700 Y Hombre No No creo que se vayan a meter Con nosotros Y si se meten Se van a estampar ¿Vale? Esa es la idea Que nosotros queremos Esto es muy bonito Tío Esto lo quiero tener Al final Ha salido las cosas Bastante bien Al final Han salido Bastante bien Dije que esto Lo íbamos a conseguir Al final De este capítulo Pero al final Nada No hemos podido Pero si que hemos conseguido Pity Y hemos conseguido Este territorio Yo creo que hemos Terminado ganando ¿Vale? Así que listo Chicos El próximo capítulo Terminamos la guerra Esto ya si que no queda Más remedio Hay bastantes posibilidades Tanto como que De perdamos Como que de ganemos ¿Vale? Así que nada Chicos Hasta luego ¿Vale?